Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esto que es el servicio informativo Aquí por la pantalla de TVCOP, Canal 13, llegando a todos los hogares de nuestra querida ciudad de Zapala Mi nombre es Héctor Roltán y estoy aquí para presentarles las noticias que son relevantes en la jornada de hoy Vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, con los títulos para nuestro servicio informativo El pasado lunes, 29 de junio por la tarde, en la ciudad deportiva de la capital neuquina Los sindicatos ATE, ATEN y UPCN se reunieron con representantes del Ejecutivo en la primera mesa de negociación del segundo semestre del año Los gremios pidieron una recomposición salarial para lo que queda del año 2015 Teniendo en cuenta los índices de la inflación y también el adelantamiento del sueldo anual complementario Los vecinos dicen no a la minería Vecinos de Las Coloradas rechazan el proyecto minero que busca instalar una empresa mexicana en los sectores del río Catanlil y Las Coloradas, en cercanías de Junín de los Andes Manifiestan su preocupación ante los anuncios de exploración minera y hay incertidumbre de cuál sería el impacto ecológico que generaría la minería a cielo abierto en el lugar La feria zonal de ciencias tuvo lugar en la EPET número 15 donde desde las 13.30 horas el acto inaugural dio la bienvenida y abrió la posibilidad de conocer y contemplar aproximadamente 29 trabajos y exposiciones de alumnos y docentes de la localidad y de la región Muy bien, comenzamos con el desarrollo de la información El primero de los títulos tiene que ver con la reunión que mantuvo el gremio Aten en Neuquén Capital junto a UPC en la Unión del Personal Civil de la Nación Todo esto con miras a tratar el incremento zaraleal para lo que resta del año 2015 y también el adelantamiento del sueldo anual complementario, el conocido Aguinaldo Nosotros compartimos una nota con el actual secretario adjunto del gremio Aten de la seccional Zapala Estamos hablando del profesor Víctor Hugo Romero Esto nos decía al respecto Bien, estamos con Víctor Hugo Romero, secretario adjunto de Aten Víctor, buenos días, ¿cómo estás? Y bueno, consultarte sobre cómo fue esta mesa de negociación que tenían el día lunes 29 de junio Además de que pidieron que se adelante la mitad del sueldo, ¿no? El Aguinaldo sería que está programado para el 20 recién Bueno, buenos días Sí, hubo una reunión hace dos días donde no solamente se reunió Aten como sindicato sino fueron varios los sindicatos convocados para esa fecha En realidad fue una reunión en donde no hubo mayores datos digamos, no surgieron de ahí mayores datos porque en realidad lo único que planteó el gobierno es cuál era el pedido de cada uno de los sectores Pero el gobierno no fue a esa mesa con ninguna oferta salarial o avance en lo que fue el primer acta de acuerdo con el gobierno en varios puntos que quedaron incumplidos, digamos Así que, bueno, Aten lo que planteó fue una vez más el tema de la cuarta categoría que es un viejo reclamo que tenemos como sindicato ya que consideramos que es una confiscación del salario el tema de la cuarta categoría afecta a muchísimos compañeros docentes y, bueno, con esta idea de que casi como que somos una empresa, ¿no? Entonces se nos confisca el salario por cobrar más de 13.000 pesos, por ejemplo o 12.000 en algunos casos Así que, bueno, se fue con ese planteo el tema de que sea el gobierno el que absorba esta confiscación se plantea también la equiparación en puntos para el nivel medio y también algunos planteos estaban vinculados al tema del instituto todos sabemos que la caja previsional está en una situación bastante crítica ya que se cobran plus que no corresponden hay algunos sectores médicos que no atienden con la obra social así que, bueno, se pide que se le devuelva digamos, a la caja previsional lo que en su momento se le sacó, digamos y que no correspondía que así sea, que se le devuelva es decir, que no es que el gobierno hoy tiene que poner plata para sostener al instituto y que el instituto a futuro tenga que devolver no, es una plata que, en realidad el instituto ya le entregó al gobierno y que nunca el gobierno devolvió, digamos así que estamos pidiendo que se devuelva lo que sería la deuda histórica al instituto de seguridad social y, por supuesto, el tema convocante que es el salarial nosotros estamos planteando que el aumento que se otorgó a principio de año es un aumento que hoy ya no existe en el bolsillo de los compañeros porque ese aumento se lo comió la inflación y no es un dicho, es una realidad desde enero a hoy la inflación trepó por sobre el 15 y el 20% en algunos casos, bueno en las zonas patagónicas obviamente uno lo siente más que en las ciudades como Buenos Aires o el norte del país por lo tanto, lo que nosotros pedimos es que esta nueva recomposición salarial sea acorde justamente a la escala inflacionaria por lo tanto, lo que pedimos es un salario igual a la canasta familiar pero en esos términos una canasta familiar que sea concreta y que sea real en términos patagónicos, digamos nosotros no vivimos como en Buenos Aires los alquileres no son los mismos la comida no vale lo mismo la ropa no vale lo mismo inclusive el combustible hoy no es el mismo valor el de Buenos Aires que lo que pagamos en las zonas patagónicas por lo tanto, nosotros pedimos un salario inicial que se corresponda con lo que sería la canasta familiar en esta zona del país y bueno hay algo que bueno, ustedes están al tanto nosotros tenemos diferencias con la conducción provincial nosotros lo que le exigimos a nuestra conducción notorias diferencias notorias diferencias lamentablemente pero bueno, es así lo que le exigimos lo que le pedimos es que convoque a asambleas porque el gobierno lo que ha hecho es dilatar esta situación es decir convoca una mesa para llevarla a una próxima mesa para el día 13 esto quiere decir que va a convocar a una mesa en donde posiblemente pueda haber alguna oferta en el marco o en el contexto en que todos los compañeros están en plenas vacaciones en plenas vacaciones digamos por lo tanto eso imposibilitaría que se lleven adelante asambleas o que se discuta en el marco de los que son las asambleas qué es lo que pretendemos como aumento salarial o cuáles son lo que nosotros solicitamos en función a lo que el gobierno nos va a ofrecer esa es una práctica constante del gobierno esto de dilatar en el tiempo esto le permite al gobierno que ese aumento no impacte sobre el medio aguinaldo medio aguinaldo que ya está pagándolo por fuera de los plazos legales digamos porque debería haberlo pagado antes del 30 del mes que ya pasó digamos de ayer como muy tarde con el sueldo con los haberes de junio exacto y lo va a pasar casi a finales de julio eso ya es una irregularidad bueno eso también se solicitó que se adelante el pago del aguinaldo es decir que se pague en los términos que legalmente corresponde pero lo que digo es que el gobierno tiende a dilatar es una maniobra digamos y que bueno justamente como esa mesa va a ser antes del aguinaldo pero ya va a haber cerrado la vuelta digamos obviamente no va a impactar sobre lo que sería el medio aguinaldo y bueno y además esto de que no nos da la posibilidad de discutir lo que el gobierno nos ofrece si es que nos ofrece si es que de esa mesa realmente sale algo concreto digamos nosotros lo que estamos pidiendo es eso que antes del receso escolar se convoque asambleas para que discutamos qué es lo que vamos a ir a pedirle al gobierno la comisión directiva provincial hasta el día de hoy no lo ha hecho digo se retiró de una mesa donde no hubo oferta y no convocó a los docentes a que discutamos qué es lo que vamos a ir a pedir el día 13 ¿sí? entonces estamos intuyendo de que van a ir con un pedido que va a ser digo arbitrario porque va a ser algo que van a solicitar en el marco de lo que ellos creen y no de lo que se discute en todo Aten en toda la provincia sería que ya el 13 tengan una respuesta a ver cómo y ustedes ya saber cómo continúa esto exactamente porque además nosotros en la última asamblea que se llevó adelante en Zapala convocamos lo que planteamos es que en caso de que de esta mesa la pasada la de hace dos días no hubiese una respuesta favorable una oferta que convenza a los compañeros ¿sí? planteamos el no inicio ¿sí? como como para empezar a conformar lo que sería un plan de lucha ¿sí? bueno evidentemente no está en la intención de la comisión directiva provincial considerar esto de sostener un plan de lucha para lograr las reivindicaciones que como sector estamos pidiendo no sabemos por qué pero bueno evidentemente eso es lo que estamos viendo hoy ya es miércoles ¿sí? quedan dos días y se inicia lo que serían las vacaciones donde hay pocas posibilidades de poder discutir en el marco de lo que serían las asambleas Víctor todo dependerá entonces de lo que suceda el 13 todo va a depender de lo que suceda el 13 nosotros ya viendo como o vislumbrando como es el panorama digo estamos próximos a lo que son las vacaciones pocas posibilidades de maniobrar en ese contexto y de llevar adelante asambleas lo que le vamos a pedir a la comisión directiva provincial es postergar la decisión de esa mesa digo si en esa mesa hay una oferta bueno pues bien que se espere a los compañeros que vuelvan a sus lugares de trabajo para que se discuta esa propuesta y no que en forma arbitraria se acepte o se desestime ¿sí? porque en ATEN deciden las asambleas y son los compañeros los que tienen la decisión final o debería ser así entonces lo que nosotros pedimos es que cuando vuelvan los compañeros a trabajar se convoque a asambleas se convoque a plenario y se decida y se discuta si estamos o no de acuerdo con lo que el gobierno ofrezca el día 3 momento de hacer la primera de las pausas en el servicio informativo de TVCOP no se vaya porque todavía tenemos mucha más información para compartir con ustedes el segundo de los títulos tiene que ver con un reclamo más precisamente con una negativa a la instalación de la minería a cielo abierto en la zona de las coloradas cercanías del río Catanlil nosotros estuvimos dialogando con el concejal Hernán Moreno quien estuvo presente en una de las asambleas que se llevó a cabo para tratar este tema ahí en la región y esto nos decía al respecto Consejal buenos días ¿cómo le va? bueno hoy la intención es charlar sobre este tema que ha generado tanto movimiento en la comunidad que tiene que ver con esta minera mexicana que quiere instalarse en esa zona para realizar las perforaciones exploratorias para determinar el potencial metalífero en ese lugar ¿cómo está la situación? ayer hubo una asamblea en esa localidad ¿no? sí ¿qué tal? buen día bueno una asamblea de vecinos autoconvocados la verdad que muy preocupados por esta posibilidad de instalación de esta empresa así que bueno fuimos invitados para participar de la misma se desarrolló a partir de las 15 horas en la parroquia de las coloradas y la verdad que con una presencia muy importante de vecinos y vecinas de la comunidad y de las tres comunidades mapuches que viven alrededor de las coloradas además de los vecinos también una participación institucional muy fuerte porque estuvieron allí presentes los directivos de todas las escuelas que funcionan en las coloradas las autoridades del hospital el intendente los concejales y la verdad que se pudo a partir del debate que se generó de algunas preguntas que fueron surgiendo y algunas exposiciones que sirvieron como disparadores generar un debate amplio una reunión que duró casi cuatro horas y donde los vecinos arribaron a la conclusión negativa de que se lleva adelante esta actividad la verdad que fue muy importante la presencia de las comunidades mapuches porque ahí había una discusión un debate nosotros la semana pasada mantuvimos una reunión con el director provincial de minería y las autoridades del área de medio ambiente donde justamente la primera pregunta que le efectué es si este emprendimiento estaba dentro del ejido territorial de alguna comunidad originaria me dijeron que no y ayer cuando estuvimos en contacto con la gente de las comunidades y a partir del relevamiento que se hizo el año pasado por la nueva ley de territorios indígenas claramente el emprendimiento está dentro de la comunidad felipino entonces ya hay ahí un primer antecedente negativo que es el no cumplimiento del convenio 169 de la organización internacional del trabajo que justamente prevé la consulta previa a los pueblos originarios que se verían afectados con algún tipo de este emprendimiento ¿y ellos fueron consultados? no no fueron consultados que esa es otra mentira de este informe previo que ha entregado la empresa ¿el informe dice que sí? sí el informe dice que tienen el consentimiento y la aprobación de uno de los dueños del campo que es Juan Zapag en Espinazo del Zorro de quien tiene denunciadas las minas y las canteras que es Oscar González y de la comunidad felipín entonces por un lado niegan que esté dentro del territorio de la comunidad felipín pero en el informe dicen que está la aprobación del lonco de la comunidad felipín cosa que ayer fue desmentida rotundamente por la comunidad de hecho han hecho un comunicado público que está hoy circulando por los medios donde plantean que no fueron consultados exigen la realización de esa consulta y por supuesto adelantan su posición negativa para llevar adelante este emprendimiento la verdad que esto no es nuevo ha pasado en otros lugares primero la empresa y el estado nacional perdón el estado provincial y en algunos casos también el estado nacional cómplices en llevar adelante este tipo de emprendimientos con empresas que la verdad están sumamente cuestionadas es lo mismo que pasó y denunciamos oportunamente con Chevron una empresa que tiene juicios multimillonarios por estados de otras regiones del mundo y acá le abrimos la puerta y los esperamos como si fuesen los salvadores y la verdad que lo mismo pasa con esta empresa mexicana tiene antecedentes realmente nefastos hay movimientos de resistencia contra esta empresa en Bolivia en Perú en el norte de Chile en México en Perú recientemente ha habido una represión muy fuerte contra campesinos que se resistían a la instalación de esta empresa una represión que generó 6 muertos y por supuesto que cuando nosotros vemos que nuestro medio ambiente en este caso los ríos porque se pone en riesgo el río Catanlil la verdad que nos preocupa porque entendemos que son bienes y recursos que nos pertenecen a todos los habitantes de esta provincia y más estamos hablando de que viven tres comunidades más la localidad de Las Lajas ahí es esencial el servicio del agua totalmente la localidad de Las Coloradas su única fuente y abastecimiento de agua es el río Catanlil bombean directamente el agua desde ahí entonces la verdad que se pone se pone en riesgo el recurso más vital que tiene esa comunidad por un yacimiento que ahora está en una fase preexploratoria tienen pensado hacer cerca de 10 perforaciones para corroborar la existencia de cobre que en realidad eso ya está corroborado porque hay 4 estudios 4 perforaciones que ya se hicieron a fines de la década del 60 que las hizo fabricaciones militares una empresa que era en ese momento del Estado Nacional después privatizada y dio positivo o sea que la empresa sabe que allí hay este mineral pero el dato fue dado desde acá seguramente siempre los los anales y los estudios están compilados en la dirección de de minería entonces bueno esta fase es preexploratoria pero la la duda la consulta el temor que tienen los vecinos bueno si si hay cobre que sigue cuando le consultamos al director de minería si es posible que haya cobre y demás como sería el modo de explotación claramente nos dijo que es a cielo abierto que es una modalidad que consume millones de litros de agua en el proceso de separación del mineral de la roca que además se hace utilizando sustancias químicas sumamente nocivas para el medio ambiente entonces la verdad que ante toda esa situación entendemos que y ayer se manifestaba en esta asamblea que el agua que los recursos naturales y la vida tiene un valor superior al oro al cobre o a cualquier mineral que se pretenda extraer bajo esta modalidad Y hoy la comunidad la gente en general está al tanto de lo que es una minera a cielo abierto entonces saben que es altamente contaminante y que lo van a tratar de evitarlo ¿hay antecedentes de este tipo de actividades o de empresas que quieren instalarse como el de Campana Maguida en la localidad de Loncopu hace unos años atrás también era a cielo abierto? Sí la misma modalidad en este caso era una empresa china también pretendían extraer cobre igual que el mismo mineral que se pretende extraer acá bueno y se dio exactamente el mismo proceso la provincia llevando de la mano a esta a esta empresa garantizándole y la posibilidad de llevar adelante el emprendimiento pero bueno la comunidad cuando tomó conciencia de que se trataba como era la modalidad de explotación que consecuencias podía tener para en ese caso la comunidad de Loncopu a través de un proceso popular muy importante porque empezó igual que está empezando en las coloradas asambleas de concientización proyección de vecinos especialistas que venían a hablar y explicar de que se trataba bueno claramente la gente le dijo un no rotundo a la mina con un proceso de movilizaciones corte de ruta y que la provincia en este caso puede suceder lo mismo si ayer se evaluaban algunas acciones a seguir van a empezar primero con la concientización esto de proyección de documentales ver de algún especialista que pueda ir a las coloradas a hablar sobre el tema a ver como todos los vecinos se empapan sobre esta problemática y bueno me parece que se está dando ese mismo proceso que el Loncopu terminó con una convocatoria a referéndum el gobierno llamó a elecciones para que la gente se expresara por el sí o por el no a la mina y claramente ganó el no porque el 80 y pico por ciento de los votos así todo después el gobierno provincial judicializó esa elección y terminó resolviéndose en los tribunales que terminó avalando el resultado de la elección además va a haber una audiencia pública para los próximos los días de agosto para el mes de agosto entre el 10 y el 22 no sé exactamente la fecha dónde va a ser la audiencia la audiencia se va a hacer en el puesto de vialidad sobre la ruta 46 a la altura del puente del río Picún la verdad llama la atención el lugar porque entendemos que la audiencia debería hacerse en las coloradas para permitir la participación de los vecinos de las coloradas y las comunidades mapuches afectadas por esta por esta situación eligen hacerlo en un lugar alejado justamente para impedir la participación de los vecinos o minimizar la posibilidad de participación de los vecinos y decir que a mi entender la audiencia también es tramposa porque claramente en el boletín oficial donde se convoca esta audiencia dice que es no vinculante por lo tanto pueden ir 100 vecinos a exponer que están en contra de la mina o 100 vecinos a decir que están a favor de la mina y no cambia nada no cambia nada digamos porque es no vinculante lo que se va a hacer es escuchar qué piensa la gente qué le parece pero entiendo que el Estado tiene una posición y la empresa tiene una posición clara que es llevar adelante este emprendimiento independientemente de lo que estén pensando los vecinos Concejal después de esta reunión que se llevó adelante en el día de ayer ¿tienen previsto reunirse nuevamente? Mira ellos hoy y mañana quedaron en reunirse para organizar estas actividades de difusión y se está pensando en una marcha en las coloradas para la semana que viene todavía por supuesto no tiene fecha exacta pero bueno ese es el siguiente paso que se definió ayer en la asamblea ¿no? iniciar este proceso de concientización en toda la comunidad y de movilización ¿y alguien del área de minería o que tenga que ver con el tema de la minera o que esté a favor ha tratado de convencer a la gente de lo que es del trabajo que van a realizar si es contaminante o no que es la gente ya lo sabe o sea es como ir un poco en contra de lo que ellos piensan ¿no? porque es un tema que es conocido en la comunidad en general no es que nos están hablando de algo que no sabemos si mira según dijo el intendente y los concejales la semana pasada había estado la gente de minería justamente repartiendo y distribuyendo entre las organizaciones de la sociedad este informe de impacto ambiental que hizo la empresa que por supuesto minimiza todos estos temas que estamos hablando además solamente un informe del impacto ambiental que tendría esta primera parte del emprendimiento que es el estudio para corroborar la existencia de cobre la cantidad que existe y demás entonces la verdad que por supuesto es mínimo a comparación de lo que es después el emprendimiento pero por supuesto los vecinos ante el conocimiento de qué significa un emprendimiento mega minero de estas características ni siquiera está dispuesto a permitir esta primera fase ni siquiera teniendo en cuenta la demanda de trabajo que hay porque muchos por ahí lo pueden tomar por ese lado verlo como una posibilidad de trabajar pero la gente sabe que en esto no si ayer fueron claros que no hay trabajar para qué ganar plata para qué si estamos poniendo en riesgo nuestras propias vidas fueron claros sobre todo la gente de la comunidad felipín lo mismo nos decían cuando fue el convenio con chevrón y la posibilidad del fracking no recuerdo algún diputado de nuestra localidad anunciando que se iban a generar cerca de 11.000 puestos de trabajo contrariamente a eso las empresas petroleras hoy están expulsándolos y echando trabajadores petroleros entonces la verdad que ese es el argumento que utilizan las empresas y los gobernantes amigos de estas empresas que avalan estos emprendimientos destructivos para el medio ambiente segunda y última pausa en nuestro servicio de noticias enseguida regresamos la feria de ciencias ya es un clásico aquí en la ciudad de Zapala y en esta oportunidad una gran cantidad de trabajos cerca de 30 trabajos fueron presentados trabajos que llegan no solo de la localidad de Zapala de estudiantes locales sino también de distintos puntos de la provincia vamos a compartir algunas imágenes y obviamente los testimonios de algunos trabajos que se presentaron aquí en LEPET número 15 agradecemos agradecemos la presencia de autoridades del SEAPI en lo que de la municipalidad de Zapala a autoridades de las distintas supervisiones escolares de nuestra ciudad a la coordinación de feria de ciencia a los profesores de los gobernadores a las banderas de las distintas escuelas de nuestra ciudad y localidades amigas al público presente que nos acompañe en esta ocasión es así que la comunidad educativa de LEPET 15 en su conjunto agradece en especial la presencia de los distintos trabajos expositores que en esta jornada nos mostrarán el fruto de nuestro esfuerzo puesto de manifiesto en sus trabajos y que están ubicados en el sector de talleres también agradecemos a las personas que con sus distintos trabajos de exposición y muestra ubicados en el sector de aulas dicen presente y desean compartir con nosotros tan importantes temas la presencia de todos nosotros está celosamente acompañada por un grupo de alumnos de nuestra escuela que tienen el deseo de colaborar con todo lo necesario como para que esta jornada todo salga correctamente entendemos a las ferias como un momento de encuentro debate intercambio de sentidos negociación cultural diálogo de saberes y de los resultados del proceso vivido con compañeros con pares y con la familia siendo los objetivos que persigue con esta muestra fomentar la cultura ciudadana y democrática el espíritu crítico y la curiosidad de los niños jóvenes y docentes y los adultos acompañantes promover un cambio cultural a favor de la ciencia la tecnología la tecnología y las artes ubicado el conocimiento en la vida cotidiana de nuestras generaciones generar escenarios de apropiación social de las ciencias las artes y la tecnología como parte de la formación integral de los individuos contribuir al avance de acciones educativas que propicien y faciliten la adquisición de habilidades de integración expresión y comunicación que permitan el descubrimiento y la apropiación tanto de valores como principios y metodologías propios de las artes la ciencia y la tecnología es por todo lo antes dicho que con mucho gusto damos por iniciada una nueva edición sonada de la Feria de Ciencia y Tecnología 2015 muchas gracias Kevin, Gonzalo bueno buenas tardes participando acá de esta Feria Zonal de Ciencias y bueno cuéntenme de qué escuelas son y con qué proyecto han llegado acá nosotros somos de la PED15 de tercer año de esta escuela y nuestro grupo es de ocho integrantes y quisimos y decidimos hacer una bovina de Tesla ¿Eres Gonzalo? Gonzalo ¿qué otros detalles nos podés dar del proyecto? bueno el proyecto vimos algunos prototipos algunos videos de los cuales nos inspiramos elegimos el más adecuado y decidimos ponerlo a prueba tuvimos que hacer cinco prototipos porque por ahí se nos quemaba o directamente no funcionaba y al final después de ir revisando todos los errores que habíamos cometido nos pudo salir el quinto prototipo que es este y que funciona correctamente la bovina la bovina de Tesla consta de una batería de 9 voltios un interruptor una resistencia de 22 kilo ohmios un disipador de calor un transistor el que está dentro una bovina primaria la bovina secundaria y la esfera de Faraday la batería lo que hace es proveer la diferencia de potencial para que se muevan las cargas o sea la corriente el interruptor abre y cierra el circuito la resistencia lo que hace es limitar el paso de la corriente para cuidar que el transistor no se nos queme el disipador de calor lo que hace es evitar que el transistor no se nos queme también que no se caliente mucho el transistor convierte la corriente continua en alterna la bovina primaria genera el campo electromagnético y la secundaria lo que hace es amplificarlo y la esfera de Faraday lo que hace es almacenar las cargas el trabajo de un capacitador de un condensador y bueno este tipo de tecnología que están trabajando ustedes acá ¿se consigue en el mercado local o nacional? se puede hacer sí es alambre de cobre esmaltado nomás y lo hicimos a mano los bobinados los hicimos a mano ¿y con esto se reduciría el uso de cables también? totalmente sería más barato y es inalámbrica no hace mal al cuerpo humano y puede prender un tubo luminiscente ¿y el tiempo de encendido de un tubo por ejemplo ¿de qué va a depender que tengamos más o menos horas de uso? de la batería o si no se puede conectar a 220 pero tendría que ser una boina muchísimo más grande y tendría gran distancia para abarcar para abarcar bueno ¿y esto se usa en iluminación y también tiene otros tipos de usos? se puede utilizar quizás por ejemplo para cargar una batería o algo así pero hasta ahora el uso que nosotros le hemos encontrado es el el encendido de tubos de bajo consumo con gases ¡Adiós! Buenas tardes Jennifer y Lucas, bueno, participando acá en la Feria Zonal de Ciencias y bueno, cuéntenme, ¿a qué escuela están representando? Nosotros estamos representando a la EP11. Bueno, ¿y cómo se llama el proyecto que trajeron para exponer acá? El proyecto se llama EPestador, es un proyecto de un invento de la escuela, o sea, un invento del curso de la División Cuarta de la Escuela, que consiste en ayudar a las personas que tienen una artroliposide, es un invento, las personas que tienen esta enfermedad no se pueden trasladar por sí solas y lo que nosotros de acá pudimos hacer es que esas personas se puedan independizar y no depender de una persona constantemente. Bueno, ¿y cómo surge la inquietud de hacer esto? ¿A raíz de algún caso del que tuvieron conocimiento? Bueno, el proyecto surgió porque a fin de año nosotros en la escuela se hace la Exponet. Bueno, la idea era hacer un proyecto para ayudar. Habíamos pensado en hacer hamacas para escuelas. Bueno, entre vueltas y todo que dimos, llegamos al área de kinesiología del hospital. Ahí justo nos encontramos con Sofía, que es la nena a la que nosotros le ayudamos. Estaba justo en una sesión. Y bueno, ahí la kinesióloga nos explicó cuál era la enfermedad y nos explicó que a ella le cuesta mucho moverse por sí sola. Bueno, la idea fue diseñar un dispositivo que sea barato dentro de todo, porque hay dispositivos que ayudan en esta enfermedad, pero son muy caros, muy caros. Entonces, para la nena era imposible. Y bueno, creímos que era bueno hacer un dispositivo donde ella también tenga la posibilidad de poder independizarse. Bueno, ¿y cómo funcionaría el dispositivo para Sofía? El dispositivo funciona como una especie de andador y silla de rueda al mismo tiempo. El asiento tiene dos posaderas rebatibles para que funcione como el asiento de una bicicleta. Entonces, la nena, como tiene tres de sus articulaciones, dos brazos y una pierna están enroscados por la enfermedad, y tiene una sola pierna buena, podemos rebatir uno de los asientos y hacer que la pierna pueda pasar por acá. Y el asiento, aunque no parezca, se usa al revés. La nena apoya el pecho acá. Entonces, se abalanza con los pies y empuja acá. El regalo que nosotros le hicimos, que le regalamos a ella, tiene un cinturón de seguridad, pero este es de exposición. El de ella es más chico porque esa persona no crece mucho. Ella ahora tiene seis años. Bueno, y cuéntenme, ¿qué sienten ustedes como alumnos de la escuela técnica? Y bueno, al hacer estas cosas, ¿qué saben que le va a servir a otra persona para su desarrollo? Bueno, más que nada, el orgullo de haber podido diseñar un dispositivo que le ayude a alguien, que pueda ser útil para alguien y que no quede tirado como los proyectos que se hacen siempre para las expos. ¡Gracias! 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 taza de avena? Una. Y contales, ¿qué pusimos primero? La manteca. ¿Qué pusimos después? El chocolate. Muy bien, el chocolate. ¿Qué agregamos después? Avena. Y después, por último, ¿qué agregamos? Y así preparamos, ¿cómo hicimos los bombones? ¿En forma de qué? De bolita. Hicimos los bombones en forma de bolita. Contale lo último. ¿Para qué es bueno el chocolate? Para nuestro corazón. ¿Y la avena? ¿Para qué es buena la avena? ¿Para nuestro cuerpo? ¿Para nuestro cuerpo? Muchas gracias, deciles. Allá. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes Maitén y Gabriela Bueno, cuéntenme con qué proyectos se han presentado en la Feria Nacional de Ciencias Y a qué escuela están representando Bueno, nuestro proyecto se llama Geometría para Todos Este proyecto nosotros lo hicimos para encontrar interés, entretenimiento y aprendizaje En los chicos más chicos que yo o de mi edad Nosotros estuvimos haciendo esto, como mi escuela es muy chiquita Y todos corren en mi escuela Hicimos esto para que se entretengan y aprendan algo de la geometría Y un interés es que la geometría no es aburrida Se pueden hacer varios juegos a través de la geometría Te íbamos haciendo una alfombra de serpisqui En esta alfombra la empezamos con dos cuadraditos de... Bueno, con cuadraditos de 2 por 2 centímetros Después íbamos haciendo uno así Y después íbamos rotando uno y uno Y cada vez íbamos haciendo uno más grande Para hacer este se necesita nueve, pero se puede hacer uno mucho más grande Con los mismos cuadrados Y se dan cuenta que son los mismos Son estos mismos cuadraditos repetidos acá y acá Acá, acá, ahí, 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 ahí Bueno, nosotros... Esta es la base En la base le pusimos letras La G y la P La G representa un color y la P el otro color Por ejemplo, acá La G que va primero representó al amarillo Y después va a cambiar porque va cambiando el orden La P, la G va a representar al rezado Y la P el amarillo También estuvimos trabajando con tetraedros Estos tetraedros son figuras geométricas Que se repiten varias veces Nosotros lo hicimos hasta ahí Para poder... Porque no nos daba tanto el lugar de la mesa Entonces hicimos esto para que los chicos más del jardín Intenten, va, que intenten contarlo Y para que sepan los colores que tienen También era para los de mi edad Para poder aprenderse las tablas Porque ya sabemos que 4 por 4 va a ser 16 Y acá se repite varias veces el 4 Y si usted ve, son siempre triángulos Los huecos que tienen son triángulos los más También estuvimos trabajando con los fractales Los fractales... En la Tierra hay dos tipos de fractales El artificial y el natural El artificial son estos Este es un fractal artificial Y este es otro fractal artificial Y también tenemos los naturales Que son estos Estos se encuentran en la naturaleza Si usted ve en una planta Puede llegar a encontrar cualquiera de estas figuras Esos son fractales naturales También yo llevo trabajando con los... Con los tangram El tangram es un juego chino Que sirve para agilizar los dos hemisferios del cerebro Pero el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho Después también, nuestra idea con esto Es hacer un proyecto para la comunidad Que nos va a ayudar a reciclar Porque la idea es hacer un fractal en alguna parte de esa pala Con tapitas, latas o envases de gaseosa Bueno, y podemos decir que la geometría está presente en cada elemento que usamos en la vida cotidiana Sí, la geometría se encuentra en todo lugar que miramos Para hacer una cosa se necesita medidas Esa es otra cosa de la geometría Para, por ejemplo, para construir una casa Se necesita una medida exacta para poder construir esa casa En todo lugar donde miramos En todo lugar donde miramos encontramos figuras geométricas O medidas que permiten poder hacer algo que nosotros queramos Nosotros también acá estuvimos haciendo un desafío para las personas Que hicimos un cuadrado Pero usted ya sabe que no lo va a poder robar La mano es ocupada Sí, es un cuadrado Que con siete piezas Se hace un simple cuadrado Que tenemos acá Con estos siete pisos se pueden armar distintos tipos de figuras Que esos se llaman tangram Y cuéntenme ¿El objetivo era mantener entretenidos a los compañeros? Porque el colegio es muy chico, ¿no? Sí Cuéntenme ¿Lograron el objetivo? Sí ¿Cómo recibieron todo esto sus compañeros? Les gustó porque se entretuvieron y no corrieron en el recreo Y no se lastimaron ni se golpearon Pero todavía no lo expandimos en toda la escuela de nosotros Lo expandimos en nuestra habla nomás Mis compañeros estuvieron todos No tan solo mi grupo ayudó Mi grupo estaba compuesto por seis integrantes Pero no tan solo mi grupo ayudó Todos mis compañeros, los demás Ayudaron a poder cumplir todos estos trabajos que tenemos acá Entonces nosotros ahora vamos a proponer a todas las otras escuelas Y a la escuela de nosotros A poder aprender esto Y a poder entretenerse entre los recreos Y traten de no correr Porque la otra vez Una nena estaba corriendo en el aula de nosotros En el recreo Y se pegó y se quebró el brazo Y nosotros queríamos hacer eso para que no corran Y se entretengan y agilicen su mente A través de la geometría nomás Y se quebró el brazo 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 Buenas tardes Marita y Ara Bueno, participando de esta Feria Zonal de Ciencias Y bueno, a qué escuela representan Y con qué proyecto han llegado acá Nosotras representamos al IFD número 13 Y nuestro trabajo es la trata de personas Bueno, ¿qué las impulsó a trabajar sobre este tema? Que es un tema tan candente en la sociedad, ¿no? Cuando la profesora nos dijo hablar sobre la contaminación ambiental Nosotras quisimos hablar de otro tipo de contaminación Que es la contaminación social Por eso elegimos la trata de personas Nosotras elegimos el trabajo Porque es un tema que nos asusta a todos Y no lo conocíamos Y nos afecta y no lo conocíamos muy bien Ahora que después de hacer entrevistas a distintos profesionales Vemos todos de otra manera ¿Cómo ven a Zapala? Decimos que estamos lejos de todo No somos una ciudad tan grande ¿Pero la ven ajena a este tipo de hechos? No, puede pasar en cualquier lugar En cualquier lugar le puede tocar a cualquiera A mí, a ella, a vos A cualquier persona le puede tocar este hecho lamentable ¿La trata de personas distingue de edades o de género? No No Es igual para todos Más para adolescentes, niños Jóvenes Jóvenes, es lo mismo Y cuando hablamos de trata de personas ¿Hablamos solamente de hechos relacionados a la prostitución, por ejemplo? ¿Hay otro tipo de trata de personas también? Por trata de personas se entiende por... ¿La extracción de órganos? Que sería... Sin consentimiento Claro Y laboral Explotación laboral Bueno, y ustedes como jóvenes, ¿cómo tomaron este tema? ¿Cómo lo ve la juventud este tipo de temas? ¿Le dan la atención necesaria o les da lo mismo a los jóvenes? Y en realidad, siendo sinceros, le da lo mismo, porque no saben del tema, entonces al no saber no toman precauciones, nada Bueno, aparte de ustedes dos, ¿quién más estuvo en el proyecto? Dos compañeras más que están presentes, pero no quieren dar la nota, que es Mayra y Maritéz Somos cuatro en total, y cinco con la profe, que nos ayudó muchísimo Bueno, y como parte del proyecto pudimos ver que realizaron un video, ¿no? ¿Qué quisieron reflejar con ese video? Y... No voy a... Es una chica que... Que... Estuvo en la trata de personas... Fue explotada Una víctima Una víctima ¿Contaría su testimonio? Claro Bueno, y los profesionales las pudieron asesorar bien, pudieron sacarse todas las dudas que tenían Sí, nos ayudaron un montón, nos ayudaron con material, nos dieron un montón de cosas para que nosotros hagamos el trabajo Nos ayudaron muchísimo Bueno, y... De Neuquén, de acá de Zapala, nos ayudó muchísimo La doctora Tahuada Claudia Domínguez Claudia Domínguez, Pablo Gambero Nos ayudaron muchísimo ellos Y Marcelo también, que Marcelo fue el que nos ayudó Y... La fundación Irene, que es la de Neuquén Que está hoy también acá presenta Bueno, y con todos los datos que pudieron recabar en la investigación que hicieron ¿Qué consejo le darían a las personas que estén viendo esto? Y bueno, para que tal vez no cometan el error de caer en alguna red de trata de personas Y cuando les ofrezcan trabajo Fíjense bien y tomen más precauciones Muchas veces, si te dicen que te van a pagar los pasajes Que estudien Que estudien Que alguno al tener educación y al saber puede decir que no Ante cualquier duda, llamar al 145 Que es... Es gratis Es gratis Es gratis Y está todo el día Si tienen dudas de que hay... Sospechas de que hay un prostíbulo o algo así Que hay chicas tratadas Que llamen al 145 Se hace la denuncia anónima Bueno, muchas gracias No, gracias a vos ¡Gracias! 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 Más noticias Más noticias inscriben a interesados en realizar el curso para obtener el carnet de conducir Se encuentra abierta la inscripción al curso de educación y seguridad vial Para la obtención del registro de conducir en todas sus categorías La inscripción debe realizarse desde hoy miércoles 1 de julio hasta el viernes 3 de julio, de 8 a 14, en la División Tránsito Zapala, ubicada en Ruta 22, kilómetro 1400. Las consultas, telefónicamente al 02942-430-950. Clase Abierta de Economía Social, la Municipalidad de Zapala y el Instituto de Capacitación y Extensión, Asociación Civil y UCE, tienen el agrado de invitar a la comunidad en general a la clase abierta, denominada Guren Sugun, Entretejiendo, Hilado, Entramado de Actores en Territorio, que se realizará este sábado 4 de julio de 2015 a las 10.30 horas, en el Campus Municipal de Estudios Superiores, ubicado en Avenida del Maestro y Cañadón Este. El objetivo de esta actividad es favorecer un espacio para conocer e intercambiar experiencias de organizaciones, grupos, colectivos que transitan procesos de articulación y trabajo en red. En su entorno local, regional, comunitario. Promover la reflexión sobre la relación, vinculación de este tipo de organización y articulación en red. Entramarse con nosotros, con el desarrollo local, en clave de economía social y solidaria. También se busca favorecer la interpelación y reflexión sobre los conocimientos y aptitudes útiles para aportar al desarrollo de nuevas formas de organización desde el marco del paradigma de la economía social y solidaria. Trabajar en red es pensar colectivamente, un nosotros, que se reúne para construir junto a otros una trama nueva y única. La actividad es totalmente gratuita, abierta y será certificada. Las obreras llegan a Zapala. Este jueves, 2 de julio, a las 20.30 horas, en el Cine Teatro Municipal, llegan las obreras. Se pone en escena esta obra inquietante sobre sociopolítica con la actuación protagónica de Luisa Cuglioc, Estela Garelli, Patricia Gil, Karina Lizarlo, Cali Mayo, María Nidia Ursi, Pablo Rodríguez, Albi, Mónica Santibáñez. Una obra de María Elena Sardi, concebida en los años 80, que debutó en los escenarios porteños en el año 1985, dirigida por Julio Bacaro. La historia, ambientada en Avellaneda en 1905, cuenta cómo eran las condiciones de trabajo a principios del siglo XX, con todo tipo de abusos y muchas dificultades para las mujeres en particular. En la Argentina convivimos rodeados de problemas, pero también es bueno transmitir que hay cosas positivas que vamos construyendo como sociedad. A su vez, se muestra a un país con personas solidarias. Esto opina Bonet, quien estrenó la obra el año pasado en el Teatro Cervantes. La entrada será libre y gratuita. Vamos con el pronóstico del tiempo para el día jueves, 2 de julio. El cielo estará despejado. Tendremos una mínima entre 0 y 2 grados bajo cero. La máxima llegará a 9 grados centígrados. La presión estará en ascenso. Tendremos vientos del sector sudoeste en disminución de 30 a 5 kilómetros en la hora. Muy bien, así llegamos al final, pero antes queremos contarles que aquellos que quieran asistir el próximo jueves a la obra de teatro Las Obreras pueden retirar las entradas gratuitas con la ubicación correspondiente en la boletería del teatro de 9 a 13 horas y de 18 a 22 horas. Así que, bueno, están todos invitados a disfrutar de la puesta en escena con Luisa Culioc a la cabeza. Ahora sí, nosotros nos despedimos. Nos vamos hasta mañana en una próxima edición de esto que es el servicio informativo de TVCOP Canal 13 para todos los hogares de nuestra querida ciudad de Zapala. Gracias por acompañarnos.